Como el sol se puso picante Aunque está en un jugueteo Se oculta, sale Sombreado, resplandeor El sol está en un juego bonito Tita, 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 tita Sale y se oculta, sale y se oculta Pero son cosas de él Pero son cosas de él Ay, qué sol tan picante El de este momento Pero entre unos instantes más tarde Quizá vuelve y se oculta Entonces hace sombra En la Plaza de Bolívar